Y abandonaste, no sé por qué Me traicionaste, lo sé muy bien Y me dejaste sufriendo por tu ausencia Y me quedé llorando por tu amor Yo seguiré sufriendo esta condena Que por tu culpa me destrozó mi corazón Yo seguiré esperando por tu amor Aunque de pena y sentimiento muera yo Eh, después que te di mi nombre Me abandonaste por otro hombre Voy a morir de pena si tú no vuelves morena Ay, yo no sé por qué será que la vida es tan traicionera Voy a morir de pena si tú no vuelves morena Ay, yo no sé qué voy a hacer con esa ingrata mujer Morena, voy a morir de pena si tú no vuelves morena Yo sé que lo tuyo es puro capricho Si no me quería me lo hubiera dicho Morena, voy a morir de pena si tú no vuelves morena Suave, pero con salsa El teclado de Queen Y yo no voy a morir de pena si tú no vuelves más Para ti, morena Voy a morir de pena Y dice Música 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 Música